Los avances alcanzados en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica, la presentación de acciones ante la tensión de la emergencia como consecuencia de la tragedia del Volcán de Fuego, la aprobación del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria Nutricional 2019 fueron parte de la agenda de la segunda reunión ordinaria de este año del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN, la cual dirige el Vicepresidente Jafet Cabrera. Asimismo, los integrantes de las instituciones que componen el Consejo presentaron los avances de las acciones ante la aprobación del reglamento de la Ley de Seguridad de Alimentación Escolar. Durante el conclave se dio a conocer también las acciones contra el hambre y el apoyo a la agricultura, entre estos la entrega de 169.797 cupones de la subvención agrícola por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA. El titular de la cartera, Mario Méndez Montenegro, agregó sobre la adquisición de vehículos e insumos para dotar a los extensionistas de las herramientas necesarias que les permitan dar mejor cobertura en el interior del país. Por su lado, el viceministro de Atención Primaria de Salud, Dr. Julio García Colindres, presentó las acciones de salud que se han implementado como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020. La convención de los 11 millones, esto sí es para, prioritariamente, para poder tener el transporte de los alimentos que se lleven a los diferentes lugares. Aquí en este momento hablé de los siete departamentos priorizados, pero nosotros llevamos alimento a los 22 departamentos del país.